Bueno, aquí en el Chalten Point. Hace un par de horitas que nos separamos en dos equipos. Manuel y Juan se fueron a hacer parcelitas de MBGI. Y bueno, Lucas y yo nos vinimos a hacer las parcelas del inventario forestal de bosques nativos de Argentina. Y si abro el termo todo va a ser mejor. Este, nos encontramos con el río Túneles. Donde parece ser que unos buenos gringos han dejado la linga para cruzar en el medio del camino. Y está medio áspero. Yo ya me confundí un par de veces. Pensé que era Lucas que volvía con buenas nuevas. Que él se fue a buscar a ver si hay un lugar por el que podamos cruzar más fácilmente. Y no. Así que aparentemente esos ruidos que oigo son grandes piedras rodando por el río. Bueno, yo sigo aquí esperando a ver si viene alguien del otro lado que nos pueda traer esa linga hacia acá. Ahí está Lucas. ¡Sí!